eso bueno computadoras bueno nos traemos todos los halógenos bueno eso gato pedi like para Sergio también pedi like para Sergio mandenle unos 500 likes a Sergio hey que bárbara no 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 señor ahorita solo por eso mi bebé solo por eso mire solo por eso mire ahorita no hemos bailado todo el día y ahorita nos vamos a ir a poner caliente vamos a ver 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 en la noche eso Sergio un besito un besito un besito ¡Ey! ¡24-7! ¡Hoy hay cacha para todos los noches! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, gracias a todos, gracias amigos Gracias, amigos, gracias Hey, se nos fue Estela 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!